Al realizar un recorrido de supervisión por la obra del nuevo Hospital General de Yajalón, que registra un avance cercano al 90%, el gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que con mayor infraestructura de salud en Chiapas se fortalece el acceso a la atención médica de calidad. El mandatario expresó que se redoblarán los esfuerzos para que en tres meses y medio se terminen las acciones de modernización de este nosocomio, que tendrá una inversión superior a los 280 millones de pesos. Indicó que este hospital contará con 30 camas en beneficio de más de 300.000 personas de la región, que recibirán atención médica con servicios de hospitalización de calidad en espacios dignos, mejores instalaciones y modernos equipos. Como un servicio adicional apegado a sus usos y costumbres, el Ejecutivo Chiapaneco explicó que se brindará la atención de parto tradicional. Velasco Cuello precisó que en coordinación con el gobierno federal y los ayuntamientos, en todas las regiones de la entidad se realizan importantes obras de salud que darán solución puntual a los rezagos en materia de servicios médicos. 10 noticias.